¿Qué hago yo? Dos panchitos quiero, dos panchitos y una coca que te voy a destacar a dos cuadras y voy a buscar a mi nena, viste los jueguitos, las calesitas y esas cositas a ver si están abiertas, la quiero traer a ella No, no, ahora mismo se me toca Porque le quiero hacer un regalo porque ella... Blanco, escuchamos una cosa Tu hija me importa tres carajos blanco Las placitas y la ciudad de la Maca, a mi me importa cuatro huevos Quedás en terapia, contale a la Rolón lo que te pasa con tu hija Aparte vos sabés que acá se comenta, yo te conozco a vos Yo sé que venís siempre acá con la nena, la rubiecita Si, si vos no sos rubiecito ¿Qué pasa? Sos corneta, no es tuya Me voy a llevar cinco panchitos Cinco panchitos ¿Para vos cinco panchitos? Si ¿Y para tomar? Coca light tenés Me estás cargando Coca light Te vas a pedir cinco panchitos, gordos pelotudos Pedazo de Luisito Un señor gordo que come cinco panchitos y dice Soy gordo y lo tomo con coca común Si te estás cuidando, tenés que comer galletas de arroz gordito Pero no me gusta, como me gusta Es el típico chamullo de gordo, Luisito come papel Sos un gordo come papel Tienes Después Un ء